suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Hola amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con un tema un poco diferente y es el tema de fichajes como sabemos el Barça pues está trabajando para fichar a Nico Williams sobre todo, también a Dani Olmo naturalmente Deco lo tiene que currar mucho más pero últimamente estoy viendo algunos contenidos estoy refiriendo a Youtubes del Barça naturalmente que uno pues se sorprende me refiero a Youtubes del Barça serios, no a esos que no dan la cara, que se esconden detrás de las fotos que utilizan robots, que roban el contenido de otros, etc. No, no, a esos no yo de esos no hablo, no merece la pena hablar yo me refiero a Youtubes del Barça que son serios pues bien he visto algunos de esos serios que publican algunas noticias como si el Barça va por Julián Álvarez para sustituir a... o como alternativa mejor dicho a Nico Williams o a Rico Chiesa como alternativa a Nico Williams y yo es que de verdad me quedo me quedo flipando con este tipo de noticias yo entiendo que uno tiene que trabajar, tiene que hacer contenido, tiene que traer pan a su casa todo eso lo entiendo, me parece perfecto y es lo que tiene que hacer una persona responsable pero una cosa no quita la otra o sea, como una persona, un Youtuber del Barça que debe entender lo que es el Barça y debe entender de fútbol puede publicar una noticia de este calibre que el Barça tiene como alternativa a Julián Álvarez al fichaje de Nico Williams o a Rico Chiesa y a otros más no tiene nada que ver o sea, ¿qué tiene que ver? la posición donde juega Nico Williams que es extremo izquierdo con un jugador como Julián Álvarez que es 9 o a Rico Chiesa o cualquier otro tipo de 9 delantero o sea, ¿qué tiene que ver? esto para mí es tratar de tonta la audiencia porque es como si yo digo que el Barça se está fijando en Kanté como alternativa a Nico Williams ¿qué tiene que ver Kanté? donde juega Kanté que es pivote con Nico Williams y repito, yo entiendo que uno tiene que publicar contenido tiene que trabajar pero yo creo que estas cosas sinceramente yo como aficionado del Barça y del fútbol cuando veo un contenido de este calibre pues lo veo como una falta de respeto tú aquí me vendes que el Barça quiere fichar a Julián Álvarez como alternativa de Nico Williams y yo ese vídeo vamos, lo apago no lo veo te estás riendo en mi cara ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? un extremo izquierdo con un delantero centro me puedes vender que el Barça quiere fichar a Kingsley Coman como alternativa a Nico Williams te lo puedo comprar para decirme que Julián Álvarez o el Barça quiere fichar a Nico Chiesa como alternativa a Nico Williams yo creo que sinceramente es una falta de respeto a toda la gente que entiende de fútbol un poco de sentido común por favor que el dinero no tiene que estar por encima de todo y ahora seamos con el temazo principal partidazo del Barça en el Clásico contra el Real Madrid la pasada madrugada gran victoria de los chavales canteranos a todo Real Madrid que han jugado muchísimos titulares como el Bocazar de Courtois Vinicius Junior entre otros y la verdad es que la imagen que han dado los chavales ayer en el Clásico contra el Real Madrid esa de madrugada pues ha sido una imagen bastante buena o sea este Barça de Hansi Flick pinta muy bien a mí personalmente me han sorprendido dos jugadores es verdad que muchísimos han jugado bien ayer muchos canteranos se están saliendo pero en mi opinión me han sorprendido dos y dos que juegan en una posición que lleva flaqueando años en nuestro querido Barça que es la del pivote defensivo y me estoy refiriendo a Marc Casado y Marc Bernal vaya pedazo de pretemporada están haciendo estos dos cracks sinceramente creo que el Barça no debe gastar ni un duro en otro pivote el pivote lo tenemos en casa tenemos dos y se llaman Marc Bernal y Marc Casado es más creo que deben jugar los dos juntos como sabemos Hansi Flick siempre juega con el doble con el doble pivote y estos dos chavales pues tienen que jugar dos juntos tienen que ser titulares apostar por ellos que estoy seguro que van a ser dentro de poco los mejores pivotes de España y del mundo ya vamos con una parte y mi reacción resumen de casicazo Barça-Madrid de la pasada temporada vamos a por ello que partidazo el nuevo Busquets y yo digo que tiene más físico que Busquets incluso tiene más físico que Busquets es una auténtica bestia de pivote Marc Bernal atentos a este nombre también que no va a hacer falta gastar dinero en pivote ni Kimmich ni nadie está en casa Bernal Bernal y Casado ahí están hay que invertir en otros ya sabemos quién son Nico y otro más cuida no no fuera de juego no fuera de juego hombre nada no claro que no Arda Cure claro claro sí no estás en la liga estás en la gira americana eso en la liga a lo mejor te lo dan venga ya hombre venga ya hombre hay que tener mucha cara tío venga vamos 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 hay que gastar en otros ya sabes quién son Nico y otro y Dani y si no es Dani otro pero Nico no nos puede escapar Nico tiene que ser del Barça y va a ser del Barça y que no le guste pues que vaya a otro sitio dónde está Hendrik está jugando Hendrik el balón de oro me pregunto ¿juega Hendrik hoy? que no lo veo no la toca no la toca Hendrik el balón de oro vamos vamos se nota que Pau Víctor está mucho mejor que Lewandowski a años luz del polaco a años luz del vamos que no hay comparación no hay color no hay color como se nota que vamos que le dan mil vueltas yo lo dije en anterior reacción cualquier cosa que no ve que no sea ver a Pau Víctor y titular con tal Valencia en Liga va a ser una estafa porque es que no está y el que no está no tiene que jugar así de simple en el Barça juegan los mejores no con los nombres los nombres no los que están mejor son los que tienen que jugar en el Barça es que es así es la verdad Lewandowski no está bien y se nota y para aquellos que dicen que ayer polaco ha asistido a Pau Víctor eso no fue una asistencia fue más bien un error a rematar de cabeza el polaco y asistió pues sin querer a Pau Víctor que acabó marcando o abriendo el marcador contra Real Madrid atención bombazo de última hora Hansi Flick presenta por sorpresa al fichajazo bomba del Barça del verano se trata de nada más y nada menos que del mejor jugador de la gira de nuestro querido Barcelona el nuevo guaje Pau Víctor lleva tres goles en solo dos partidos y ayer destrozó a Real Madrid con dos golazos pero sobre todo ha humillado al fichaje estrella de Real Madrid que les costó nada más y nada menos que 70 millones de euros más variables Hendrik recordemos que Pau Víctor solo costó al Barça tres millones de euros una cifra ridícula es más Hansi Flick confirmó ayer en la rueda de prensa después del partido contra Real Madrid que Pau Víctor va a permanecer en la primera plantilla del Barça esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós